La economía cubana asume grandes desafíos bajo las tensiones del bloqueo y medio de la propagación de la COVID-19 en el mundo. Aprovechar cada pedazo de tierra, sustituir importaciones y estimular el autoabastecimiento municipal son caminos ineludibles. El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, convocó a establecer un diálogo cercano con los campesinos y a darles un mayor apoyo en aras de incrementar sus entregas. Un intercambio con dirigentes del partido, integrantes de las estructuras de gobierno y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Holguín, subrayó la necesidad de ganar organización, eliminar trabas y encontrar soluciones a nivel local. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, reconoció el esfuerzo que realizan los agricultores del país. Refirió la importancia de perfeccionar la contratación y la comercialización de los productos agropecuarios. Nosotros pensamos que en todas las comunidades del país deben de ser las bases productivas las que vendan y las que nutran cada comunidad. El acopio se encarga de las ciudades, se encarga de las cosas mayores, lo que se produce para el balance nacional. Estuvieron presentes el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Santiago Esteban Pozo, y las máximas autoridades de la provincia. El encuentro reconoció las potencialidades del territorio, donde las cooperativas de créditos y servicios son una fortaleza. La entrega de tierras ociosas y la colocación de recursos de manera eficiente suponen superiores aportes desde el surco. El intercambio defendió además un mayor control del campo a los mercados, para que toda la producción llegue a la familia cubana. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo.